Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les vengo a dejar la primera parte de la clase que no había podido subir. Vamos a hablar un poco de los valores normales del Doppler, las principales patologías del riñón nativo. La parte del trasplante renal ya está en la otra clase. Saqué un poco la parte técnica para que no se haga tan pesada. La tienen en la clase que subió al mail para que la puedan ver. Vamos a empezar un poco a ver lo que son los flujos renales normales. Saber que la arteria renal presenta flujos de baja resistencia, que presenta flujo anterógrado durante toda la diástole y que presenta curvas sistólicas anchas. La idea de presentar un patrón de baja resistencia es que el riñón es un órgano noble, por lo tanto debe recibir la sangre durante todo el ciclo cardíaco, tanto en la sístole como en la diástole. Por eso siempre el flujo de estólico se encuentra por encima de la línea de baja. Con respecto a la vena renal, saber que tiene una fascicidad que puede variar con la respiración y la frecuencia cardíaca. Con respecto a las principales cosas que nosotros debemos conocer, los principales valores que debemos conocer cuando hacemos un Doppler renal, saber cuáles son las velocidades que consideramos normales, las cuales son por debajo de 200 centímetros por segundo. Con respecto al índice de arteria renal a horta, debe ser menor a 3,5. El índice reno-renal menor a 4. El tiempo de aceleración menor a 0,07 segundos. El índice de aceleración mayor a 300 centímetros por segundo. Y el índice de resistencia entre 0,5 y 0,07. Acá vemos un Doppler espectral de una arteria segmentaria en la cual se visualiza la velocidad picosistólica que llega aproximadamente a 40. Y si nosotros evaluamos el índice de resistencia, se puede evaluar que tiene 0,54, es decir, que tiene un índice de resistencia bajo, como es esperable. Si vemos el tiempo de aceleración es de 44 milisegundos, es decir, 0,04, por lo tanto es normal. Y vemos la pendiente que corresponde al índice de aceleración, presenta 430. Y dijimos que lo normal es que sea mayor a 300, por lo tanto está normal. Vemos entonces todo un flujo espectral totalmente normal. Bien, ¿qué es el índice de arteria renal a la aorta? Es hacer la relación, es decir, dividir la velocidad de la arteria renal a nivel del ostium, dividido la velocidad a nivel de la aorta a la altura de la arteria mesentérica superior. Esta relación debe ser menor a 3,5. Y acá se visualiza cómo se toma este índice de arteria renal. A nivel del ostium, dividido la velocidad que tenga a nivel de la aorta a la altura de la arteria mesentérica superior. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque se puede dar una situación hipotética en la cual el paciente maneje bajas velocidades y presente una estenosa a nivel del ostium, en la cual nos encontramos con velocidades de 180. Y si nosotros nos vamos a los criterios diagnósticos de estenosa arteria renal, uno de los criterios diagnósticos que ya lo vamos a ver es que la velocidad a nivel del ostium sea mayor a 200. Si nosotros en este caso, yo le estoy diciendo que tiene una velocidad de 180, dirían, no, no tiene una estenosis de la arteria renal. Pero ¿qué pasa? El paciente viene con velocidades muy bajas, con velocidades de 40. Entonces, cuando vamos a nivel del ostium, tiene 180. Si nosotros hacemos la relación, va a ser mayor a 3,5. Por lo tanto, va a tener una estenosis significativa en relación a la velocidad con la cual el paciente está manejando. Obviamente que también, para confirmar estos hallazgos, debemos ir a evaluar el riñón, a ver si hay una estenosis significativa, es decir, a ver si hay un par gutardus, o a ver cómo le está llegando el flujo a ese riñón. Pero esto siempre hay que tenerlo en cuenta, tanto para este tipo de estenosis como para cualquier tipo de estenosis en cualquier parte del organismo, ya sea carotidio, miembros inferiores o demás. Otra de las cosas a tener en cuenta es el índice renal renal. Esto es la misma idea del índice arterial renal aorta, pero lo hace entre la velocidad que toma a nivel del ostium, o de la placa, en el caso de que tengamos una placa, y a nivel distal de esa arteria renal. Cuando tenemos una estenosis significativa, las velocidades hacia distal bajan mucho, por lo tanto, este índice se nos aumentaría. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tomamos la velocidad a nivel del ostium, y a nivel de la arteria renal distal, tendríamos que tener velocidades más o menos conservadas, por lo tanto, siempre va a ser menor a 4, en el caso de que sea normal. Estos parámetros son importantes tenerlos en cuenta, para evaluar los vasos extrarrenales, y estos valores son importantes, tenerlos en cuenta cuando evaluemos los vasos intrarrenal. Con respecto a esto, vamos a hablar un poco, saber que el índice de resistencia es entre 0.5 y 0.7, tanto a nivel intra como extrarrenal. El índice de resistencia se calcula la velocidad picosistólica menos la diastólica, dividido la velocidad picosistólica. Saber que el tiempo de aceleración, es otro de los parámetros que debemos conocer, y el índice de aceleración también, el tiempo de aceleración es el tiempo que tarda, desde que comienza la sístole hasta el punto máximo. Ese tiempo que tarda en llegar al punto máximo de la sístole, se llama tiempo de aceleración. Y dijimos que lo normal es que sea menor a 0.07 segundos. Y el otro de los valores a tener en cuenta es el índice de aceleración, que debe ser mayor a 300, y corresponde a este ascenso de la sístole, es decir, a qué velocidad hace el ascenso sistólico. Cuanto más velocidad, mejor va a ser. El problema es que cuando tengamos una estenosis, que ya lo vamos a ir viendo, esta velocidad se va a hacer más lenta, y el tiempo de aceleración se va a hacer más prolongado. Bien, acá vemos un Doppler color y espectral, a nivel del ostium, de la arteria renal derecha, en el cual fíjense cómo el índice de aceleración es bien vertical, es decir, que presenta velocidades mayores a 300. El tiempo de aceleración también es menor a 0.07, fíjense que enseguida llega a ser el pico máximo, fíjense que tiene una alta diástole, por lo tanto es un vaso de baja resistencia, y fíjense que ese flujo diastólico siempre pone encima de la línea de vas. A medida que la arteria se va dividiendo y se va introduciendo a nivel renal, las velocidades sistólicas comienzan a disminuir, pero siempre conserva el tiempo de aceleración menor a 0.07 y el índice de aceleración mayor a 300. Fíjense que es bien vertical en todos y el tiempo de aceleración es bien cortito. Esto es fundamental, evaluarlo a nivel de los vasos intrarrenales. ¿Por qué es importante esto? Fíjense que acá tenemos unas curvas normales y acá ya son curvas más patológicas, principalmente estas dos. Con respecto a las curvas normales, vamos a tener el primer pico sistólico, que es bien anguloso, y el segundo es un poquito más bajo, es decir, con menos velocidad y un poco más convexo. Acá dijimos que el tiempo de aceleración menor a 0.07 y el índice de aceleración mayor a 300. En este posiblemente normal, fíjense que el ascenso es bien vertical, que no tarda nada en hacerlo, sigue siendo anguloso, es decir, picudo, pero el segundo empieza a ser un poco más alto que el primero. Pero fíjense que conserva velocidades, esto básicamente es normal también. Acá ya empezamos a entrar un poco más en duda, porque el tiempo de aceleración está un poco más prolongado, el índice de aceleración ya empieza a estar un poquito más aplanada esta curva, entonces ya empieza a generar un poco más de dudas, entonces debemos medirlo, para ver qué valores nos da. Y acá, si nos fijamos, esta curva ya perdió velocidad, fíjense que ya el pico sistólico es mucho menor a este, el tiempo de aceleración está mucho más prolongado, y el índice de aceleración está mucho más aplanado. Y en este, totalmente patológico, en el cual está más alargado el tiempo, y mucho más lento el índice de aceleración. Bien, mayor a 0,7 y menor a 300. ¿Qué nos habla esto? Esto nos habla que estamos frente a la presencia de una estenosis significativa. Hablamos de estenosis significativa cuando se afecta más del 60% de la luz del vaso, y esto trae repercusión hemodinámica sobre el órgano, en este caso el riñón. Lo que está haciendo el riñón acá es amortiguar el flujo, tratar de, al tener una estenosis, le está llegando muy poco flujo. Bueno, todo ese flujo que le esté llegando, el riñón trata, vaso y lata, el vaso que tenga para que le pueda llegar la cantidad de sangre que deja pasar esa estenosis. Por eso es que vamos a tener una diástole alta, pero vamos a tener velocidades históricas muy bajas porque no tiene esa fuerza que tendría que tener para hacer este pico, entonces no tiene tanta fuerza, no llega a tantas velocidades, por lo tanto el pico sistórico es mucho más bajo. Bien, acá tenemos un ejemplo de un espectro interrenal normal y cómo podemos ver un espectro interrenal totalmente normal que lo vamos a llamar parvustal. Bien, una vez que vimos esto, vamos a empezar a ver las principales afecciones, tanto arteriales como venosas, la que nos tenemos que llevar a nuestras casas es la estenosis de la arteria renal, es fundamental conocer esta, obviamente saber la oclusión, la neurismas y trombosis. Con respecto a la estenosis de la arteria renal, saber que es una de las principales causas de hipertensión e insuficiencia renal crónica, y es una causa corregible de hipertensión, si nosotros solucionamos esa estenosis, se nos puede corregir la hipertensión. Bien, dijimos que la estenosis es significativa cuando se reduce más del 60% el vaso, y dentro de las principales causas tenemos lo que es la aterosclerosis y la displasia fibromuscular. La aterosclerosis se ve en pacientes de edad media avanzada, afecta principalmente el ostium o el tercio proximal de la arteria renal, es unilateral y por lo general asocia factores de riesgo cardiovascular. Con respecto a la displasia fibromuscular, saber que sean mujeres jóvenes, que afecta el tercio medio distal y es bilateral. Hay ciertos criterios diagnósticos que debemos conocer, tenemos criterios directos y criterios indirectos. Los criterios directos van a estar a nivel de la estenosis, y los criterios indirectos van a ser distales a la estenosis, es decir, a nivel intraparenquimatoso, intradrenal. ¿Cuáles son los criterios directos? Van a ser la velocidad picosistólica mayor a 200 centímetros por segundo, el índice arteria renal aorta mayor a 3,5, el índice reno renal mayor a 4, y turbulencias post-estenóticas. A nivel distal, es decir, a nivel intrarrenal, vamos a encontrar un tiempo de aceleración prolongado mayor a 0,07, que nos va a hablar de un par de tardos, un índice de aceleración menor a 300 centímetros por segundo, una diferencia de índice de resistencia entre los ambos riñones mayor a 0,05, y una simetría renal mayor a 1,5. El riñón que tenga la estenosis va a tener un tamaño menor, va a tener un aumento de la ecogenicidad, y con respecto a esto que decíamos del índice de resistencia, los dos van a presentar una resistencia entre 0,5 y 0,7, puede presentar en la estenosis crítica un índice de resistencia un poco menor a 0,5, pero lo importante es que el riñón que está estenosado siempre presenta menor, presenta una diferencia con respecto al contralateral mayor a 0,05. Recordemos que estos criterios diagnósticos hablan de una estenosis significativa mayor al 60%. Con respecto a los criterios diagnósticos a nivel de la estenosis, siempre debemos tener en cuenta el ángulo, siempre en el Doppler, cualquier medida que vayamos a ver, debemos tener un ángulo menor a 60 grados siempre, por lo tanto, controlar, porque si no esto nos va a dar tanto falsos positivos como falsos negativos a la hora de evaluar las velocidades. Fíjense acá, tenemos un Doppler color y espectral en el cual se visualiza a nivel de la arteria renal, el Doppler color, una zona de aliasing que corresponde a flujo turbulento tanto a nivel de la estenosis como a nivel distal, este flujo que nos da aliasing a nivel distal es esa turbulencia post-estenótica debido a que se pierde ese flujo laminar que presenta el vaso por la estenosis y hacia distal se nos hace esa turbulencia. Si vamos a ver estas turbulencias, se visualizan a nivel de la espectral con esta suciedad a nivel de lo que es la ventana espectral, fíjense que está todo bien sucio, y cuando se evalúa la velocidad a nivel de la estenosis, fíjense que presenta velocidades de 659. Entonces cuando estamos frente a la presencia de esto, fíjense que esto ya es un criterio diagnóstico de estenosis de la arteria hernal, ¿qué debemos ir a hacer? Debemos ir a calcular el índice arteria renal aorta. Acá tomamos la velocidad a nivel de la aorta, la altura de la arteria mesentérica superior, y fíjense que presenta velocidades aproximadas de 130, si nosotros hacemos la división, para calcular el índice, hacemos la velocidad de la arteria hernal dividido la velocidad de la aorta y nos da 5, es mayor a 3,5, esto nos reafirma que lo que estamos viendo es así, es una estenosis significativa. Bien, y acá tenemos otro ejemplo, como presentaba unas velocidades de aproximadamente 242, ya criterio diagnóstico de estenosis de la arteria hernal. Cuando nos encontramos con esto, ¿qué debemos ir a hacer? Debemos ir a buscar los criterios indirectos que nos van a confirmar de que realmente tenemos esa estenosis y que es significativa. Bien, ya dijimos todos los criterios indirectos y acá tenemos en ecografía, fíjense cómo el riñón derecho presenta una disminución de tamaño en relación al contralateral, con disminución del espesor parénquema toso y un leve aumento de la ecogenicidad. Acá, en otro ejemplo, fíjense ese aumento de la ecogenicidad del parénquema renal. Y cuando se le hace el Doppler espectral, se visualiza este flujo característico, que es el flujo para Gustavo, que veníamos hablando hoy. Sí, pero están atención, fíjense que el tiempo que tarda en hacer el punto máximo de la sístole está prolongado y cómo ese índice de aceleración está bien aplanado. En vez de ser bien vertical, como lo habíamos hoy, está bastante aplanado. Este va a tener un índice de aceleración obviamente menor a 300 centímetros por segundo. Y además, obviamente, que las velocidades empezaron a ser mucho más bajas. Bien, entonces, una de las cosas a tener en cuenta es este flujo para Gustardus, que es súper importante, que no vamos a hablar de una estenosis mayor a 60%, y siempre lo vamos a buscar a nivel de los vasos intrarrenales. ¿Qué es Tardus? Habla que hay un retardo en la aceleración sistólica, tarda en llegar a ser el pico sistólico, y por lo general ese pico sistólico es más bajo, es decir, pierde mucha velocidad. Acá muestra este doble espectral, cómo estaban tomando el tiempo de aceleración. Y acá vemos el ejemplo que vimos hoy ya del par Gustardus. Bien, y acá, modo de resumen, tenemos lo que es el influjo normal normal frente a una estenosis del arterio renal. El flujo renal normal, dijimos que siempre es anterogra, de continuo y de baja resistencia. Las velocidades picosistólicas menores a 200, no se visualizan zonas de turbulencia o aliasin, los tiempos de aceleración son cortos, menores a 0.07, y los índices de resistencia siempre están por debajo de 0.7. Con respecto a la estenosis del arterio renal, a nivel distal, a nivel intrarrenal, vamos a encontrar un par Gustardus. A nivel de la estenosis vamos a encontrar velocidades mayores a 200. En la estenosis y a nivel post-estenótico vamos a encontrar esas turbulencias, ese aliasin en el doble color, los tiempos de aceleración a nivel intraparenquimatoso, que nos va a definir el par Gustardus, va a estar alargado, pero los índices de resistencia van a ser bajos. ¿Por qué van a ser bajos en un par Gustardus? Porque, como dijimos hoy, tiene una estenosis, le está llegando poca sangre, entonces esa reunión que dice no te hago resistencia a ningún flujo, todo lo que me llegue, que me llegue. No sé si se entendió, pero la idea es esa, que le está llegando poca sangre, entonces trata de agarrar todo lo que puede, evita todo tipo de resistencia. Otro de los conceptos a tener en cuenta es la oclusión de la arteria renal, esto es muy poco frecuente, básicamente es la oclusión total de la arteria renal. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver un riñón disminuido de tamaño, cuando le ponemos el Doppler color, no vamos a visualizar la arteria, y a nivel intrarrenal, obviamente no vamos a encontrar flujo, o podemos encontrar un flujo par Gustardus de muy baja amplitud, tener el concepto de que no va a tener flujo, pero siempre que estemos frente a esta situación, lo que debemos hacer es ir a evaluar otros órganos, es decir, el riñón contralateral, u órganos que estén a la misma profundidad, para ver si realmente estamos frente a la oclusión de la arteria renal, o la realidad es que nosotros tenemos mal configurados los parámetros técnicos, o el PRF está muy alto, o el color está muy bajo, o el color está muy bajo, entonces eso nos puede hacer un falso positivo, pensar que está ocluido cuando en realidad no lo está. Bien, otra de las cosas a tener en cuenta es la trombosis y la vena renal, esto también es bastante infrecuente, es más, si bien es infrecuente también en el implante, es un poco más frecuente en el implante que en el riñón nativo, puede ser de causas intrínsecas o extrínsecas, dentro de las patologías renal, la más frecuente que en la novada es el síndrome nefrótico y la glomiolefritis de veranoza, esta trombosis y la vena renal puede evolucionar en una insuficiencia renal aguda, que puede terminar en una insuficiencia renal crónica, o sufrir circulación colateral o recanalización. Básicamente, la clasificamos en agudo crónica, la aguda va a presentar dolor y hematuria, y la crónica puede ser asintomática, dar un síndrome nefrótico, hematuria o insuficiencia renal. ¿Qué debemos encontrar en la trombosis y la vena renal? Vamos a encontrar un aumento del tamaño renal, que con respecto a la ecogenicidad puede variar muchísimo, puede parecer desde hipoecoico hasta hiperecoico o totalmente heterogéneo, y cuando vamos a ver la vena, podemos encontrar la vena dilatada, con ausencia del flujo ante el Doppler color, vemos una vena aumentada de tamaño con material ecogénico endoluminal, y si le ponemos el Doppler espectral, en el caso de una trombosis parcial, vamos a tener la ausencia de ese flujo fásico que decíamos. Y en esta ecografía, en escala de grises y Doppler color, fíjense cómo se visualiza material ecogénico dentro de la vena, y cuando le ponemos el Doppler color, hay una zona de la vena que no presenta color. ¿Verdad? Y entonces estamos frente a la presencia de una trombosis pásica. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de la trombosis de la vena? Es que esto es lo más importante que a nosotros nos ayuda al diagnóstico, la inversión de la diástole en la arteria renal. Si nosotros le ponemos el Doppler a nivel del riñón, vamos a encontrar un riñón que va a estar aumentado de tamaño, que va a ser hipoecóico, y que va a presentar estos destelleos. ¿Qué es esto? Es que durante la sístole, es censada la sístole, por lo tanto vemos ese flujo, como que se prende, digamos, en la sístole, pero nada más y se apaga rápidamente. Bien. Esto corresponde a los destelleos. Entonces, si vamos a ver la vena, no vamos a encontrar flujo a nivel venoso, pero cuando vamos a nivel de la arteria y le ponemos el Doppler a la espectral, fíjense cómo hay una inversión de la diástole. Bien. ¿Por qué se da esta inversión de la diástole? Si nosotros lo pensamos, llega la sangre al riñón, y cuando quiere pasar para la vena, choca contra una pared. Y como choca contra una pared, vuelve. Es decir, estaré chocando contra el trombosis. Vuelve, y cuando vuelve, el Doppler a la espectral lo está censando. Entonces, fíjense, va la sangre, choca, va la sangre, choca, y como choca, vuelve. Y cuando vuelve, hace inversión de la diástole. Tiene esta forma característica, en forma de W, WM invertida, y si vemos, el índice de resistencia está totalmente elevado. Mayor a 0.0. Bien, y acá ya empezamos un poco la parte de trasplante renal, que esto ya lo estábamos viendo. Bueno chicos, toda la parte de trasplante renal ya está en la otra clase, así que lo damos por finalizado acá. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.